¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Rodríguez Márquez, soy médico ginecólogo y obstetra. En mi práctica, llevamos el control prenatal de los embarazos normales y los embarazos complicados. Hacemos detección de cáncer en la mujer, tanto de mama, de cuello de la matriz, y también hacemos el control de la fertilidad y la esterilidad y la corrección de la misma. Estamos localizados en la Torre Médica 2, consultorio 311. Mi teléfono es 477-724-2748 y no tengo redes sociales de contacto. Todos lo hacemos a través de WhatsApp.